Bueno, digan dónde están. Hola, estamos en el obelisco, como son los dos, miren. En el felisco, en el obelisco. ¿En dónde? En el obelisco. Ah. Mira, no hay muchas palomas. Va a salir una marrón, buena ven blanca. Tienen que hablar cerca porque hay mucho ruido y no se escucha igual. Y... Está re alto el... A ver, mirá. Súper alto, mirá. Oh, hasta allá arriba. No, chicos, que se parece al que escaló Spiderman para salvar a los que estaban en un asaltador. Déjenlo en los comentarios. ¿Qué se parece? ¿Sabían que cuando salió campeona Argentina del Mundial, hay gente que se subió hasta allá arriba? ¿En serio? Sí. ¿No se cayó? No, por suerte no. Olivia, mira Olivia. La vamos a asustar a Paloma. A ver. Chicos, perdón por no grabar, pero porque teníamos mucha hambre. Acá está. Todo vacío. Si ustedes nos miraban comer... Miren, Olivia. Si ustedes nos miraban comer, no íbamos a comer nada porque como comemos es casi íntimo. Miren. Porque no pueden ver ustedes toda nuestra vida. Bueno, ¿dónde estamos? En Mostaza. Estamos en Nueva York. Estamos en un lugar... Se supone que... Vamos a ir al camino porque ya fuimos. A la Casa Rosada también. Y el Obelisco. Estamos recorriendo Buenos Aires. Y ahora estamos en Puerto Madero. También fuimos a la Casa de Miren. ¿De dónde? ¿A la Casa de quién? El Presidente. El Presidente. Ah, mira. La Casa Rosada. Ah, ok. Chicos, acá vinimos a un parque para niños. Miren. Miren, chicos. Acá es para... Miren. Uuuh, para escalar. ¿Vale, para escalar? ¿Vale, para escalar? ¿Vale, para escalar? A ver, escala ese, escala. Escalá ese, Teni. Olí. Uau. Uau. hola cochi a ver tirate el tobogán olí mostrame vení vení mostrame un juego vení vamos hola jose hola todo terreno en este lugar su todo terreno venga mami 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 Tienen que estar parados Claro, que vas haciendo equilibrio Dale José, parate Dale Dale, vení Jajaja Acá necesito llegar porque Ahí Vamos Y saltamos Jajaja 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 Dale, Oli, dale Ahí está Muy bien Jajaja Y ya nos vamos a ir a casa porque ya hemos sueño, ya hemos sueño, se está haciendo de noche. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Por qué? Porque si yo me pongo una palomita, hago... ¿Y ese es el chiste? ¿Y vos? Hola, me quiero a casa porque tengo sueño y yo me quiero girar, yo tengo cojo, yo me borro la pierna. Mami. Todos los que caminaron. Mucho, ¿no? Queríamos ir al puente larguísimo, no sabes cómo me iría. Era así delante de allá. Después era así chicos, era todo derecho, después así, uno que vimos en un pantano, después así y después así. Miren chicos, le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Lo que pasa de comida lo tenemos que comprar. Y... Y... ¿Cómo son? Miren, le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Allá cuando estábamos en Prola, queríamos ir al puente. Después, vimos un... Cuando íbamos a ir a casa, vimos un pantano que tenía criaturas, no sé, en el pantano. ¿Cómo se puede grabar un cachetón? Chicos, ese... el puente que les estoy diciendo y el pantano, que le está diciendo mi hermana Josefina, estaban unidos. Como que mira, el puente separaba dos partes. El pantano y... No, no, no. Acá viene la primera cosa que comprueba. Aquí comprueba. Ahí había mucho de... Gracias por un otro video. Dale like y suscríbete.